Esta vida muerta que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida muerta que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su pelonía la muy perversa se me borló Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Música Esta vida muerta que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida muerta que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su pelonía la muy perversa se me borló Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Música Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó